Cristina Pedroche posa en bolas para calentar las campanadas La presentadora de televisión ha compartido una imagen en su red social con un look bastante peculiar. Solo quedan seis días para que Cristina Pedroche deje atónitos a todos con su look para dar las campanadas. Como cada año, el vestido por el opte será una de las cosas más comentadas de la noche, pero antes de que llegue esa fecha, la mujer de David Muñoz ha querido calentar la noche vieja con otro atuendo bastante peculiar. La televisiva ha subido una imagen a su cuenta de Instagram, en la que aparece con un vestido solo hecho con adornos navideños, concretamente unas bolas de en color azul, dorado, plata y rojo. Para completar el outfit ha escogido unos zapatos de tacón en tonalidad carmesí. Luego dirán que voy en bolas, escribe Cristina Pedroche junto a la imagen de ella con el look más festivo hasta la fecha. No hay duda de que su intención es avivar la polémica de sus siempre comentados vestidos, haciendo gala de su buen sentido del humor. Esa noche competirá con el look de la presentadora Lara Álvarez, que también dará las campanadas. Con esta fotografía, la presentadora de televisión ha querido también felicitar las Navidad a todos sus seguidores, que ya son 2,1 millones de fieles los que día tras día siguen las aventuras de Pedroche a través de su cuenta de Instagram. Hace unos días, Pedroche subía otra imagen a su cuenta de Instagram para dar comienzo a la cuenta atrás de la gran noche, en la que muchas miradas estarán puestas en su vestido. Tras los cuatro años dejando ojiplática a media España con sus peculiares looks que dejaban poco o nada, a la imaginación, la presentadora promete este año un nuevo modelito que no dejará a nadie indiferente. ¡Gracias!